Según mi punto de vista y observando la cantidad de los datos que hemos visto en este vídeo, estaríamos hablando de que la patente de la vacuna contra el coronavirus estaría valorada en más de mil millones de euros. ¿Alguna vez te has preguntado dónde viene la palabra vacuna? ¿Por qué tiene ese nombre tan raro? La mayoría de nosotros al escucharla rápidamente la asociamos a la cura para algo, pero la verdad es que su origen viene de las vacas, sí, del animal de granja. Todos y cada uno de nosotros sabemos que nos han inyectado varias de estas vacunas en nuestro cuerpo, nuestras mascotas están vacunadas, pero casi nadie se ha preocupado en buscar el por qué se le llama así. El origen del nombre viene de las vacas, como hemos dicho anteriormente, porque un médico británico llamado Edward Jenner encontró una cura para la viruela en estos animales, más concretamente en su ley. La definición correcta de la palabra vacuna sería, si es una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos, bah, en Google encontraréis el resto. Básicamente, es una sustancia que se nos inyecta para generar anticuerpos contra una enfermedad y así inmunizarnos de padecerla. Pero no estamos aquí para hablar de medicina, amigos. Aquí habéis entrado porque os interesa saber qué precio podría tener la patente de la vacuna contra el coronavirus, que tanto nos está atacando. Bien, abordemos el tema. En términos económicos o empresariales, el valor de venta de un artículo viene dado por el precio que nos ha costado crearlo o producirlo, sumándole el porcentaje de beneficio que le queremos obtener. Aquí os dejo una imagen de la fórmula por si alguno está interesado. Cabe a destacar de que este último porcentaje no siempre es el mismo, porque es decir, no le sacaremos el mismo porcentaje de beneficio al lápiz que a un Ferrari, lo que nos deja un mercado en el que claramente influye la oferta y la demanda como reguladora del precio. La ley de oferta y demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Esto refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese mismo producto, teniendo en cuenta el precio al que se vende. En palabras coloquiales, digamos que el precio de venta de las cosas va cambiando en función de lo que la gente quiera comprarlo y la cantidad de ese algo que haya. Por su parte, el punto de equilibrio de la ley de oferta y demanda sería el punto en el que ambos conceptos se encuentran, lo que es decir, el valor al que alguien compra. Pongamos un ejemplo de esto. Esta ley se puede ver muy bien en el mercado inmobiliario, donde una misma casa puede cambiar su valor de venta en función del número de personas que se hayan interesado en ella. Supongamos que la inmobiliaria Pepito Grillo pone a la venta una casa a un precio de 100.000 euros. Ahora supongamos que la casa está en un buen barrio, con supermercados, colegios y más servicios cerca. En la primera semana se han interesado por ella unas 5 familias. Esto hace que sube el valor de venta, ya que la demanda, en este caso las familias, es superior a la oferta, en este caso la casa. Ahora imaginemos que esa misma casa está en un mal barrio, con criminalidad y mal comunicado. Ahora supongamos que en la primera semana nadie se ha interesado por la casa, por lo que si quieren venderla, lo más razonable sería que la inmobiliaria bajara el precio de venta, ya que la oferta, en este caso la casa, es superior a la demanda, en este caso las familias que se han ofrecido. Ahora bien, para poder hacernos una idea del valor que podría tener la vacuna contra el coronavirus, necesitamos algún antecedente en el mercado que nos pueda aportar alguna aproximación del precio que han tenido los productos similares. La Organización Mundial de la Salud tiene datos de que la gripe común afecta cada año a un 20% de la población, lo que significa que si actualmente vivimos en este planeta unas 7.700 millones de personas, a cada año lo padecen unas 1.540 millones de personas. El precio de la vacuna contra la gripe común oscila entre los 7 y los 15 euros. Ahora, con estos datos como precedente, intentaremos calcular cuánto costaría la vacuna contra el coronavirus, cuántos beneficios podría aportar y por lo tanto cuál sería el valor estimado para encontrar la fórmula y patentarla. Aquí os muestro unos gráficos muy muy básicos y orientativos de la curva de oferta y demanda de la vacuna contra la gripe común, donde podemos ver los ingresos que podría dar a los fabricantes de este bien por un año en función del número de personas que lo padezcan o que deciden vacunarse contra ella. Como hemos dicho anteriormente, la Organización Mundial de la Salud calcula que cada año entre un 10% y un 20% de la población mundial padece la gripe común. Esto lo que nos muestra es que cada año unas 1.154 millones de personas la padecen. Ahora pensemos que somos un laboratorio que tenemos que elaborar cada año un número X de dosis de esta vacuna para los posibles enfermos. Si cada año hay 1.154 millones de infectados, pues a priori debemos fabricar el mismo número para satisfacer la demanda completa del bien en el caso de que lo vienes. Ahora hablemos de la demanda. Tú seguramente has pasado muchas veces la gripe común, pero nunca te has vacunado de ello. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de que este gran porcentaje de la población la padezca anualmente, no todas estas personas se vacunan, por lo que la demanda puede tener diferentes versiones como vemos en nuestra tabla. En el caso de los precios, antes te he explicado cómo cambia el valor de un bien en función de la oferta y la demanda. Nuestros datos son que los precios oscilan desde los 7 euros hasta los 15 euros. Por lo tanto, cuanto menor es la demanda con respecto a la oferta, el precio cada vez será menor. En el gráfico puedes ver también de lo que te estoy hablando. Con estos datos podemos decir que la vacuna contra la gripe común produce cada año unos ingresos de entre 2.000 y 17.000 millones, pero este no es el beneficio que aporta amigos, este dato está muy ruto. El desarrollo de una vacuna es un proceso muy largo y por lo tanto los costes para ello pueden oscilar entre los 500 millones y los 2.000 millones, solo para encontrarla. El precio varía en función del tiempo que se tarda en hacerlo y los recursos que se tiran a ello. Ahora apliquemos estos datos a la posible vacuna contra el coronavirus o COVID-19, tomando como referencia los datos que hemos obtenido de la oferta y la demanda de la gripe común. Estos son los datos. El procedimiento es el mismo de antes. Muchos de nosotros hemos escuchado en las noticias a expertos biólogos hablando de la tasa de contagio que tiene este nuevo virus. La mayoría de ellos coinciden en que esta no es más que la primera oleada de contagios de este y que más adelante habrá más, llegando a una conclusión conjunta de que más o menos un 60% de la población mundial se infectará con este virus. Esto nos deja la asombrosa cifra de que 4.620 millones de personas pasarán la enfermedad en los próximos meses y años. Por lo tanto, cuando se encuentre la vacuna, esta será la oferta mínima que se fabricará para este bien a lo largo del tiempo, ya que se buscará cubrir la totalidad de la posible población infectada. Esta será la oferta. En cuanto a la demanda, en este caso aplicamos lo mismo que lo anterior. El número se puede reducir debido a personas que no desean vacunarse o a personas que aún no hayan cogido la enfermedad, por lo que la demanda anual del bien sería menor a la oferta completa, lo que haría que nuevamente el precio bajara. Para poner el precio comercial que tendría la vacuna, dada la inexistencia de datos, es supuesto que serían los mismos que los usados en la vacuna contra la gripe común. Igual que antes, te muestro la gráfica para que puedas ver los datos. Esto nos muestra que los ingresos provenientes de la vacuna contra el COVID-19 podrían oscilar entre los 10.000 y los 69.000 millones. Al igual que antes, tenemos que decir que estos datos son ingresos brutos. No tienen descontados los costes entre el desarrollo de dicha vacuna ni tampoco los costes de fabricación. Antes, os hemos contado que los costes para desarrollar una vacuna oscilan entre los 500 y los 2.000 millones de dólares. Esto en un caso normal, donde el proceso dura años. Con el estado de emergencia mundial en el que nos encontramos hoy en día, se está intentando reducir estos plazos, lo que supone que el coste se incrementa llegando a doblarse o replicarse, a lo que además habría que sumarle el propio coste de fabricación de cada dosis. Antes de intentar estimar el precio de la vacuna, que es el objetivo de este vídeo, tengo que avisar de que hay muchos factores que intervienen en el valor de las cosas. En este supuesto, por ejemplo, la actual crisis sanitaria en la que vivimos, hace que el valor de los bienes sea superior a si no hubiera cambiado nada de nuestras vidas, lo que hace que el precio actual de que podría tener la vacuna sea más alto. Según mi punto de vista y observando la cantidad de los datos que hemos visto en este vídeo, estaríamos hablando de que la patente de la vacuna contra el coronavirus estaría valorada en más de 1.000 millones de euros. Recuerdo antes de acabar este vídeo, que esto es solo una estimación con datos muy muy básicos. Esto, obviamente, no es el precio real, solo es un supuesto. Para calcular el precio real, habría que tener en cuenta muchos más datos, variables y cálculos que yo no he hecho. Así que no te tomes esto como un dato real. Y hasta aquí este vídeo, amigo. Recuerda que puedes suscribirte para tener más vídeos. Y si te ha gustado, puedes compartirlo para que llegue a más gente. Adiós. Adiós. Adiós.